Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al reaccionando de mis mejores vídeos y los vídeos más graciosos de todo este año 2016 Y veréis, ¿qué estoy viendo yo aquí? ¿SredDob? ¿Qué estoy viendo? Pues sí, al primero de 2016 empecé subiendo SredDob Y este 2017 la verdad es que también quiero continuar subiendo SredD3 y SredD4 porque la verdad es que tuvo bastante éxito, lo podemos ver en este episodio la verdad Tiene 900 visitas, más de 900 visitas y hay algunos con 1000, 2000 visitas y la verdad es que fue una serie muy aceptada Así que vamos a ver cómo empecé y tal, pero bueno también quiero decir una cosa, mañana es el especial fin de año Espero que lo veáis, aunque es un día de fiesta, si no lo veis en ese momento pues lo veis otro día Además, pero quiero que tenga bastante apoyo ya que me lo estoy currando muchísimo Así que vamos a empezar, a ver qué me comentaba Ahí empiezo yo poniéndome ese auricare Y comentando esto Hay que empezar con la emoción Eso sí, antes la calidad de audio era peor, pero bueno Ahí salgo ya comentando ahí y tal tal Y bueno, tenía mucha gana hacer esta serie Si es verdad que aquí en este momento me faltaba como más comentario a la hora de describir el juego y demás Pero bueno, no empezamos mal, no empezamos bastante mal Bueno, estas son las cinemáticas, vamos a pasarlo Como veis aquí estaba más callado Bueno, tampoco tiene mucho que comentar este videojuego Pero si era más a lo básico, haciendo un poco de gracia Pero tampoco tenía adquirido ese nivel de comentario como el que tengo actualmente Pero mola bastante Así que estos videos vemos la progresión Ya físicamente no tanto porque ya no sé lo que cambiaré Pero bueno Pero más o menos de comentario y eso vale Ya está bastante Vamos a pasar al siguiente Que es este Que aquí ya, este es uno de mis mejores videos Para mí, sobre todo de expresión y demás Y de calidad Bueno, vamos con la pregunta Porque bueno, hice el tag de YouTube Ya que me nominaron hice el tag de YouTube Y vamos a ver un poco Pues bueno, esto la verdad es que no me acuerdo Ni lo sé, ni nada Porque yo al principio en YouTube lo que hacían Me metía a lo mejor a un canal Como el de Polo Agar, por ejemplo Me veía un video y me salía La verdad es que no me suscribía Así que la verdad por eso no sé Yo, la verdad es que no me he quedado sin vida para grabar Porque yo la idea la pueda comunicar Bueno, idea, idea La verdad es que eso sí es cierto Que nunca me he quedado sin idea Y ya hace ya un año Y no me he quedado sin idea A lo mejor estoy con una serie He empezado la serie Y ya tengo la pensada La siguiente serie Sí Está el contenido actual de Wimichu Abajo si te lo mereces Vale, pues esto es más o menos Si queréis saber si Wimichu me cae mal o no Ya sabéis Tenéis que pasaros por el video Que tiene un poquillo de hate Pero no pasa nada Vamos a por lo siguiente Que esto es algo que se me ocurrió Justamente en una tarde Y dije Pues venga Venga, vamos Vamos a tirarnos la casa por la ventana Call of Duty Pokémon Que Black Ops 3 la verdad es que me gustó mucho Tengo el juego Después ya No se me dio tan bien el jugar Y ya ahora con la actual Call of Duty pues no me gusta Pero atento a la canción Atento Llegaré a... Al mejor de Black Ops 3 Mi sueño es ser camper Y joder una gran racha Yo campearé en cualquier lugar Campearé en cualquier rincón Al fin podré aprovechar El poder que tiene Mi arma Aquí tiene que haberlo Cambié por el sniper Black Ops 3 Es mi racha Tú mi ventaja Es Call of Duty Tú Eres mi sniper Perdo un tiro Yo te mato Es Call of Duty Madre mía chavales La canción Se me ocurrió esto Se me ocurrió así Directamente En nada de tiempo No se En una mañana Y por la tarde Ya lo grabé Y lo subí Fue buenísimo Pero esta canción Está genial Esta parodia Así que pasaros Si no la habéis visto Y bueno Ya vamos a lo más actual Aquí El emulador Cuando ya me compré El nuevo ordenador Porque con el otro No podía hacer casi nada Como veis Era contenido Pues más antiguo También subí Porque había un perro Mala calidad Se me bugueaba Yo creo que este ordenador Este pedazo de ordenador Me ha dado la vida Me ha dado la vida En Youtube La verdad Aquí es cuando yo flipé Aquí es cuando yo flipé Creo que fue en otro vídeo Pero bueno Uy ya me ha saltado La publicidad No Nothing Nothing publicidad 899 likes Que os amarran Aquí es cuando Se demostró Que ya funcionaba Más o menos El emulador Eso fue El 3 de julio Iba bastante lento Ahora los cambios Son grandísimos Madre mía Willy Ahí no se que estaba buscando La verdad Creo que era el tema De los FPS Fue algo muy grande Para mi Y para toda la comunidad De los que estaba Detrás del emulador De 3DS Que estábamos esperando Yo llevo subiendo vídeos Más de dos años y medio En el otro canal Y demás Y fue algo muy Muy esperado Vale Pues vamos a pasar Al siguiente Que esta parte Ya es muy épica Para mi Esta parte fue Cuando empecé la serie Nunca se había empezado Una serie De 3DS En el emulador 3DS Ahora ya si hay bastantes Pero bueno Nunca se había empezado Una Yo fui el primero Por así decirlo De la comunidad española Y creo que está en la inglesa Y bueno Este emulador Como muchos de vosotros Ya sabéis Se llama Citra Así que Mirad como carga Que la verdad Que tarda unos 15 20 segundos Para que comprobemos Si comprobéis todos vosotros Que el emulador Funciona De verdad Ahí está Muy buenas chavales Y bienvenidos Buah Que ilusión tenía Buah Esto fue una ilusión Tremenda Y la verdad Es que está bastante bien La serie Es que está todo Bastante bien Aunque empecé Con el hardrun Porque no No sé Yo me creo que solo Funcionaba Si no el original Pero bueno Ya me quedé un poco extraño El primer final Y hostia Como es que es tan Es todo tan difícil Pero la verdad Es que Esta serie Nos hemos estado Pasando muy Pero que muy bien Y bueno Ya quedan pocos episodios Ahora nos quedan Las ligas Capturados legendarios Y poco más Pero la vamos a terminar Ya de ya Que llevamos Desde el 12 de septiembre Y bueno Ahora vamos a por la guinda Que es el Pokémon Sol en Citra Que bueno Este ya lo ha subido Mucha gente En el emulador Y también Capturadora Pero bueno Estos son Los mejores vídeos Para mi Y los que me han remarcado El canal Aunque mañana Habrá una cosa especial Pero Poniéndome objetivos Hablando Y bueno Pues repasando Mejor el momento Y todo eso Con música Y bueno Ya veréis Va a estar muy Pero muy bien Así que no lo podéis perder Vale Vamos a empezar Momento épico Madre mía Que entrada más épica Por favor Aquí como veis La entrada Ha sido muy Pero que muy épica Es que hay que darle La emoción A la serie Esta del emulador Hay que darle emoción Porque hombre La gente Tiene que animarse Para ver Que funciona Es que funciona Es que son cosas Y alguna gente No se lo cree O dice mula pobre O historias de esas Y el tema De mula pobre Y todas esas historias Yo creo que Eso es como Un poco de tontería Porque es que Mirad lo que tengo aquí Mirad lo que tengo aquí Y mirad lo que tengo aquí Esperad Y mirad lo que tengo aquí Si creo que se ve Que no Aquí está Pokémon El Pokémon Luna Es que Yo no lo sé La gente se piensa Que es porque no tengo La 3DS Ni tengo nada Y yo lo hago Para ayudar a la gente Para que pueda jugar Yo también Para grabarlo Porque no tengo que actuar Pero para que lo pueda jugar Desde su casa O pueda ver En la serie La progresión De como va el emulador En que momento se pilla Y todo eso Es que muchas cosas Los usuarios No lo entienden Y tienen que hacer Las tienen que comprender Poco a poco Y bueno Pues básicamente Esta es la reacción De mis mejores vídeos Espero que os haya gustado No sé si Yo creo que es una reacción especial Porque tampoco Ha sido Madre mía Como algunos Que no se Hacen las reacciones Muy No sé Muy llamativas O falsas Yo no sé Es que son reacciones raras La mía ha sido Repasando el mejor momento Hemos visto la progresión Del canal Aunque mañana La veréis más a fondo Pero bueno Yo espero que os haya gustado He sido lo más natural posible Viendo los vídeos de nuevo Y bueno Como hemos visto En el primero de red Pues ahí ya El comentario Flojea un poco Porque bueno Tampoco llevaba tanto Llevaba en torno 6-7 meses En este canal Había un parón Delante del otro canal Que tenía Que está en los canales destacados Y demás Pero yo creo que Se nota bastante La mejoría De enero A septiembre Octubre Así que yo Creo que esto Va tirando Y la gente se va dando cuenta Cada vez somos más y más Y bueno Esto me alegra muchísimo Y bueno Parece que me nota Un poco la voz Un poco ronca No sé Estoy un poco resfriado Pero bueno Como lo he dicho Espero que os haya gustado Esta reacción A los mejores momentos O mejores vídeos No lo sé Cómo pondré Y bueno Como siempre Si eres nuevo Por el botón de suscribirte Que está aquí abajo Y ya sabéis que Para más vídeos Así de este estilo Pues un pedazo de like Siempre Siempre Viene bien Y bueno Como siempre Un saludo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós